Todas las voces cantan y rompen el silencio Al escuchar las notas de un balsa San Fernando Este bals que tus hijos te cantan con el alma Unidos por la fuerza de tu historia y tradición Somos los herederos de una gesta grandiosa La facultad gloriosa de mi viejo San Marcos Unano es nuestro padre, gran sabio y maestro Luchó por tu grandeza contra toda adversidad Mi facultad gloriosa, pionera de la ciencia Te quiero con el alma y con plena conciencia Extrañaré tus aulas y a los grandes maestros A todos mis hermanos que nunca olvidaré Carrión el Hijo Santo tu nombre al cielo llevó Al entregar su vida muchas vidas rescató Aquel 5 de octubre una fecha gloriosa Un día inolvidable en la historia del Perú Yo te agradezco mi facultad con todo el alma y el corazón Cuenta por siempre con mi lealtad Porque te quiero con devoción Yo te agradezco mi facultad con todo el alma y el corazón Cuenta por siempre con mi lealtad Porque te quiero con devoción Mi facultad gloriosa, pionera de la ciencia Te quiero con la ciencia Te quiero con el alma y con plena conciencia Extrañaré tus aulas y a los grandes maestros A todos mis hermanos que nunca olvidaré Carrión el Hijo Santo tu nombre al cielo llevó Al entregar su vida muchas vidas rescató Aquel 5 de octubre una fecha gloriosa Un día inolvidable en la historia del Perú Yo te agradezco mi facultad con todo el alma y el corazón Cuenta por siempre con mi lealtad Porque te quiero con devoción Yo te agradezco mi facultad con todo el alma y el corazón Cuenta por siempre con mi lealtad Porque te quiero con devoción